Departamental de Gestión del Riesgo, que el número de sesiones demuestra la cantidad de situaciones que se han presentado en el departamento durante este año que termina. No hubiésemos querido que fuese de esta manera tantas sesiones demuestran las penurias y la situación en la que viven miles de magdaleneenses y nuestro proyecto justamente es cómo logramos evitar que esto siga ocurriendo. Hemos acordado hoy por unanimidad ampliar por dos meses más esta declaratoria de calamidad en razón de la situación que se ha venido presentando y en particular allí, en todos estos pueblos aledaños al río. La situación de Salamina sigue siendo muy preocupante. Hoy quedó desnudada la situación en cuanto al tema del dragado de la isla Altamarindo. No quedamos muy convencidos, muchos miembros de este comité, de los avances de ese proyecto. No sabemos si esa inversión de 10 mil millones de pesos que hizo Cor Magdalena era justamente la inversión que se requería. No podemos evaluar aún la eficacia y la oportunidad de la misma, aunque el objeto del contrato era la contención justamente de este proceso de erosión que hubo. Lo que se ha demostrado es que por el contrario la erosión aumentó. Iniciamos en agosto en el kilómetro 2.0, luego se amplió al 2.4, 2.5, regresamos al 1.9. Lo que significa es que la franja del río que ha ido erosionando ha ido aumentando, pese a los avances que hoy reporta Cor Magdalena. A nosotros las cuentas no nos dan realmente. El informe que dio Cor Magdalena ayer y el que presentó hoy, ayer nos dijeron que tenían un 48% de avance, hoy nos dijeron que los 592 mil kilómetros cúbicos, kilómetros, perdón, habían ya avanzado en 132 mil. Más adelante, cuando hicimos una pregunta justamente de por qué tan poco avance y si en los 10 días que faltaban iban a lograr cumplir la meta, nos dijeron que se habían equivocado en el informe, que no habían incluido el trabajo de otra draga, pero por otro lado nos dicen que las dos dragas han estado paradas todo este tiempo porque la mayoría de los funcionarios, de los operadores de las dragas han estado afectados por COVID. Realmente quedamos muy preocupados como gobernación del departamento por lo que ha sido esta actuación de Cor Magdalena, por lo que ha sido la actividad del operador que han contratado. No conocemos un informe de la interventoría y seguimos preocupados porque la erosión fluvial sigue su curso, calve, hay más agrietamientos, se amplía mucho más el rango de acción y creemos que es necesario seguir juntando esfuerzos para resolver más temprano que tarde esta situación. Esperamos que en estos dos meses en los cuales ha sido prorrogada esta declaratoria de calamidad pública podamos resolver tantos y tantos interrogantes que tenemos desde la gobernación y que hoy no han sido resueltos por parte de Cor Magdalena y de algunas de las entidades e instituciones que tienen a cargo resolver esta problemática.